Y eso Y desde la tierra bendita El señor de la comunidad Hasta tu linda tierra paisano Puro inspiración ¡Súlele! 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 No sabes cuánto me quiero Saludamos a mi amigo Roque Cruz Cruz Y a su esposa, la señora Reina París Y conmigo, Nicolás, allá en Meritito San Miguel Compana Putla, Oaxaca Y conmigo, Nicolás, allá en Meritito San Miguel Compana Y conmigo, Nicolás, allá en Meritito San Miguel Compana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.